VIVIMOS EN UN MUNDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra. Porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde, dirige Wilson Rivera. Muy buenas, como siempre Planeta Verde acompañando en los eventos, pero también igualmente al municipio, a la alcaldía municipal para con la gestión o el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Pero igual el Consejo Municipal de Desastres nos vamos a dirigir a la parte alta de nuestro municipio como lo es Palo Gordo, sur-norte, donde vamos todos a revisar allí o a ver una laguna que puede ser un peligro el día de mañana para la parada, para el barrio La Parada. Así que con todos los funcionarios de la alcaldía, Corponor y a nivel departamental, pues nos vamos a dirigir en este momento hacia esa parte rural de nuestro municipio. Y Planeta Verde pues quiere estar allí para prever el día de mañana todos estos desastres que como pasó en Mocoa no quiere que pase en nuestro municipio Villa del Rosario. Así que vamos a contarles en terreno lo que pase allí, lo que encontremos allí por el bien de la seguridad de nuestro municipio Villa del Rosario. Bueno, en este momento nos estamos dirigiendo hacia la parte alta de nuestro municipio como lo es Palo Gordo, norte, vía Ragonvalia. Y como pueden ver ustedes, pues estamos aquí en una camioneta de la zona de alto riesgo que pues se ha buscado allí para el transporte de los mismos, de los que estamos a ir allá a ver cómo se está suscitando esta represa de agua que se ha generado a través del tiempo. Y que se dice que cuando vaya o hay mucha lluvia allí, pues puede ser un peligro para nuestro municipio. En este caso, el barrio La Parada o todo lo que en la parte baja, pues allí sus habitantes estén. Así que con los funcionarios del departamento norte de Santander, con Corpo Honor, con los de la alcaldía municipal, en el consejo municipal de riesgo como departamental, pues esperamos se haga una inspección ocular allí donde pues se evite el día de mañana una tragedia como la que no queremos ver que ha sucedido en otros municipios del país, en este caso como Bocoa. Así que, cumpliendo con la normativa del gobierno en la cual los alcaldes, a través de la gestión del riesgo municipal, pues tienen que estar muy atento a que esta zona de alto riesgo, como lo es Palogordo, Sur, Norte, donde por aquí baja el río Táchira, pues no cause el día de mañana, como decimos, un peligro latente para nuestro municipio. Y qué importante es que, en el caso de este consejo municipal de riesgo como departamental, esté atento a todas estas vicisitudes, que con este invierno que ha sido muy fuerte en Colombia y Villargosario no ha sido la excepción, pues estemos muy, como lo dije anteriormente, muy atento a que el día de mañana no haya una tragedia que genere víctimas y sobre todo en la parte socioeconómica, porque esto afecta de toda manera a Villa del Rosario. Así que, vamos a seguir informándole de este viaje que estamos haciendo todos los medios periodísticos, en este caso Planeta Verde, Metro TV y los medios que van aquí también de otros canales, para estar muy atentos allí de lo que se diga, de las conclusiones que se generan allí, que se tomen por la seguridad de nuestro municipio. Así que, pues, seguiremos informando, seguiremos informando de todo lo que encontremos también en camino, porque podemos observar allí también, muchas veces, peligro que va a generar allí lo del río Táchira, por donde baje en este momento. ¡Gracias! 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 The shield defender of The people down below You know I fought for love You know I fought for love You know I fought for love Have your friends beside you like my peces Remember me for my name is Perseus My name is Perseus My name is Perseus My name is Perseus Perseus My name is Perseus My name is Perseus ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Ragonvalia, siguiendo con esta visita que vamos a hacer al oasis, que es donde hay el repensamiento de agua. Y nos encontramos con Jorge Lorenzo, que es el coordinador de la OMATA en el municipio de Ragonvalia. Para Planeta Verde, lo mismo para Metro TV, queremos que Jorge Lorenzo nos hable de este bello municipio, cuántos habitantes tiene, a qué altura se encuentra, cuántas veredas y sobre todo que también que produce el municipio de Ragonvalia. Muy buenas Jorge Lorenzo para Metro TV, lo mismo Planeta Verde. Bueno, buenos días a los amigos de Planeta Verde y Metro TV, y pues nos encontramos en el municipio de Ragonvalia, un municipio de clima medio, está a una altura de 1530 metros sobre el ley de mar, cuenta con 14 veredas y un municipio de vocación agropecuaria. Se caracteriza por la producción de mora de castilla y lo mismo que café, y en la parte pecuaria contamos con producción de leche y algunas especies menores. Jorge Lorenzo, dele ese mensaje al pueblo rosariense y lo mismo patiense del pueblo de Ragonvalia, por medio de la OMATA que usted dirige, y sobre todo haciendo un llamado a esa unión que debe haber entre municipios como en el caso de Ragonvalia, Villa del Rosario, lo mismo que los patios. Sí, pues invitar a los habitantes de los patios de Villa del Rosario, de Cúcuta, a que nos visiten, a que un fin de semana cambien de clima y disfruten de este bello clima del municipio de Ragonvalia, disfruten de sus paisajes, disfruten de su gente. Entonces los invitamos a que nos acompañen, que nos visiten, que vengan a visitarnos a Ragonvalia. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Lorenzo, coordinador de la OMATA. Nosotros seguimos en este viaje que queremos hacer aquí, que hicimos por el municipio de Ragonvalia, y que seguiremos al oasis, allí donde se encuentra el representamiento del río Táchira, donde se dice que puede ser peligroso para, sobre todo el barrio de La Parada. Así que vamos a estar en terreno, como siempre, Planeta Verde, mostrando lo que en este momento puede ser, en este caso, riesgo para el municipio. Recordemos que en Mocoa ya sucedió, y lo que se busca es por parte de la Alcaldía y el Consejo de Riesgo Departamental, lo mismo municipal, que no llegue nunca a pasar algo que de verdad vaya a afectar nuestro municipio. Vamos a seguir a el oasis y mostrándole lo bello de esta parte rural, no solamente del municipio de Villanusario, sino de Ragonvalia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos aquí ya en el oasis, donde se dice que puede haber un represamiento del agua, pero nos encontramos aquí a la vez con un habitante de este sector, él no va a decir el nombre para Planeta Verde, lo mismo Metro TV. Así que, con los buenos días, nos dice el nombre, un saludo y nos habla sobre la problemática que hay aquí en este sector, por este represamiento que se genera para el día de mañana, no nos afecte en el caso del municipio de Villanusario. Muy buenos días. Muy buenos días, ciudadano. ¿Su nombre? José William López Garnica. Díganos, ¿cuál es la problemática que usted ha visto a través del tiempo sobre este represamiento que vemos que se está haciendo aquí por la luz de esta montaña? Que las aguas están carcomiendo por la vía de Colombia y vía Venezuela, y hay veces que se reversa el agua y cuando se tapa hace más la trayectoria del agua hacia la frontera, hacia el Villanusario. ¿Hace cuánto tiempo viene viniendo esto? Eso ya tiene bastante tiempo ya eso, y en los terrenos hacia el municipio de Rafael Urdaneta de Elicias, los terrenos están bajando, hay como a 50, 50, 500 metros hacia arriba del río, ya están las quebraduras del terreno ya bajando. ¿Qué mayormente, a qué se debe este problema? Vemos que la montaña se viene abajo, pero ¿por qué ha sido a través del tiempo? El transcurso del agua. ¿Trancurso del agua, pero también se ve por la deforestación que se ha hecho allí? La deforestación no, la deforestación prácticamente no se ha hecho, el terreno es el que está cediendo. Ah, el terreno que está cediendo. ¿A cuánto queda de profundidad el agua cuando se... en época de lluvia mayormente? Ya en época de lluvia queda una trayectoria de 10 metros. ¿10 metros? ¿Qué solución le ve usted aquí para que de pronto aminorar ese peligro latente? Es prácticamente difícil, difícil por el trayecto, el kilometraje que tiene el río Táchira. En varias partes está sano, pero en este sector de contradelicias es donde está ocurriendo más eso, por las aguas que vienen de delicias de las aguas negras, aguas lluviales y aguas servidas que caen al río Táchira. Ah, muy bien. Además de este problema, ¿en otro sitio no existe otro represamiento igual o solamente acá? No, solamente en este sector. Bueno, yo... ¿Cuándo sube aquí en la montaña, hasta dónde sube el nivel del agua cuando esos represamientos se hacen? De eso sube a un nivel de allá de 15, 20 metros. Sí. Pero usted en ese tiempo que dice que ha transcurrido o está este represamiento, ¿no ha afectado a ninguna parte de este sector? No, no ha afectado a nada. ¿Cuántas personas le podrán afectar en este sentido? Prácticamente un deslizamiento que se venga afecta a todo el pueblo de delicias. Todo el municipio de delicias. Porque las casas de delicias ya están corriéndose. Están cortados. Están todos cortados, se está yendo. Y por la parte de delicias, allí el gobierno municipal allí no ha hecho de pronto alguna obra, sobre todo que esté atento a esta problemática. Sí han tratado de involucrar las aguas, tratar de otro curso y esa, pero no hay remedio a eso. No hay remedio. No. Bueno, lo importante es que dice el señor aquí que tiene que buscarse una solución por el bien, en este caso de los que viven, agua abajo o parte abajo, como en el caso de la parada de nuestro municipio de Villalosario y otros sitios que también pueden, lógicamente, ahondar este gran problema. Para eso está la gestión y riesgo departamental, lo mismo la municipal, en terreno, pues viendo que cómo se le da de una vez por todas alguna solución que tiene que haberla lógicamente. Vamos a seguir bajando allí, haciendo entrevistas con los mismos funcionarios para ver cómo desde allí, desde su punto de vista, ellos dan una solución que al final del cabo van a nivel departamental nacional y municipal. Jesús Daza. ¿Nos regala su cargo? Coordinador del Banco de Maquinaria de la Gobernación asignada a la gestión del riesgo. Bueno, el balance de esta gran jornada que se realiza aquí, en este sector de Las Delicias y Ragón Bália. Bueno, esta visita que estamos haciendo en el día de hoy sale de una reunión que se tuvo el viernes pasado en la Alcaldía de Villalosario con la gestión del riesgo municipal de este municipio, con el alto consejero para asuntos generales de la Alcaldía de Villalosario y con nosotros que estuvimos ahí presentes, analizando los temas de que se pueden presentar ahí en lo que es la ribera del río cerca a la parada. De ahí alguien dijo que había un represamiento cerca a Ragón Bália y entonces por eso tomamos la decisión hoy, miércoles, de venir a mirar esto porque la verdad es que para la gestión del riesgo es preocupante y como su nombre lo dice, gestión del riesgo y de desastres, nosotros tenemos que prevenir cualquier eventualidad que se vaya a presentar y por eso tomamos la decisión de venir hasta este lugar para ver de cerca la magnitud del problema. Y escuchar a los mismos campesinos, la gente que circula por acá, que son los que saben la verdad cada vez que llueve y se represa el río. ¿Qué ha visto usted en este momento acá en este sector? ¿Realmente le llame la atención? Bueno, he visto que es bastante pendiente, bastante frágil el terreno y como lo decía una persona anteriormente, pues eso se da también al manejo de aguas que se le da ahí en el municipio de Las Delicias, perteneciente a Venezuela, ya que es una pendiente bastante fuerte y me imagino que todas las aguas que corren por las calles bajan hacia ese sector y me imagino que también las aguas hervidas y todo eso hace que el terreno se afloje y se venga en masa. Doctor Jesús, desde la Alcaldía Municipal y la gestión del riesgo, ¿qué se piensa hacer para afrontar ese inconveniente que puede afectar el sector de la parada? Bueno, la Alcaldía como tal de Villa del Rosario y la gestión del riesgo de Villa del Rosario son los que tienen que, de forma inmediata, tomar acciones e informar a la gestión del riesgo del departamento, como lo indica así la norma. Entonces, estamos en eso. De todas maneras, nosotros como gestión del riesgo aquí con el ingeniero William Sanabria llevaremos un informe de lo que se vio, de lo que escuchamos para poder tomar alguna decisión, porque esto hay que revisar. Ustedes saben que los recursos son escasos, pero en una eventualidad que llegue a llover y se llegue a presentar un represamiento fuerte, pues toca que mirar a ver qué se puede hacer, porque esto no se puede dejar así. Para Planeta Verde, lo mismo Metro TV, don Jesús, vemos que usted lo dijo hace poco, la parte económica, vemos que si se va a hacer allí un trabajo, se necesita, pienso yo, mucho rubro. ¿Qué se podría hacer allí y de cuánta plata estaremos hablando? No, hablar de plata, eso es mucho, muy complicado. No somos especialistas en la materia para poder determinar cuántos metros cúbicos de tierra pueden caer en un eventual caso, cuántos metros cúbicos de agua se pueden almacenar. No lo tenemos, pero sí hay que armar un plan de contingencia, tener eso muy presente y hacer un monitoreo permanente con la gestión del riesgo que nos acompaña de Ragón, Valia y el señor Personero, de manera de que mantenga informada a la comunidad en general cada vez que llueva fuertemente y se presenten estos represamientos. Esto es una política a nivel nacional que ningún departamento ni municipio pueden dejar de estar atentos a esta problemática del riesgo. En este caso, lo que pasó en Mocoa, lo que pasó en el Meta, en el Llano, y el mismo Manizales, es una muestra de lo que puede pasar en cualquier otro municipio, sea de Norte de Santander o de Colombia. ¿Qué atención o qué llamado le hace, en este caso, a los gobiernos municipales y departamentales para que estén más atentos de toda esta problemática de zona de altos riesgos? Sí, precisamente por eso la visita, y después de la visita se pasarán los informes y se hará una reunión que la convoco desde acá con el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo y el Consejo Municipal de Villa del Rosario, inclusive teniendo en cuenta el de Ragón, Valia, para que analicemos bien a fondo la situación y podamos llevar un informe a nivel nacional para que el doctor Carlos Iván Márquez tome medidas sobre el asunto, porque de eso se trata y de allá es donde vienen los recursos, para que esto no vaya a suceder como ha sucedido en otros lados del país donde se han complicado las cosas. ¿En el día de hoy lo están acompañando? ¿Qué personas básicamente? De la Gestión del Riesgo me acompaña el ingeniero civil William Sanabria, me acompaña el alto consejero de la Alcaldía de Villa Rosario, el personero de Ragón, Valia, el coordinador de gestión del riesgo de Ragón, Valia, los amigos de Corponor, que vinieron dos personas también acompañándonos, el exconsejal Carreño, que está por acá en los medios de comunicación, y también ustedes que les agradecemos de antemano el acompañamiento, porque son ustedes los que transmiten la noticia y la llevan a cualquier parte del territorio. Don Jesús, en un caso de algún proyecto, el día de mañana un trabajo, ¿se haría mancomunadamente allí con el municipio de Leticia, con Venezuela? Si hubiera la posibilidad y el gobierno de Venezuela abriera las puertas y brindara la posibilidad, yo pienso que a través de Cancillería, porque esos son temas que se tocan a través de Cancillería, se podría llegar a hacer cualquier trabajo. Si no se puede, pues nos toca a nosotros mirar la posibilidad, revisar el tema para poder avanzar en eso. ¿Pero sí algún permiso? Porque de todas maneras, aparte, la más peligrosa está por el lado venezolano, entonces, ¿cómo se haría ahí? Desde luego, porque hay tratados internacionales que hablan de cuando existen peligros de vidas humanas, de cualquier cuestión de este índole, pues se tiene que pasar por encima de la frontera y por encima de los tratados que los mismos gobiernos a veces tienen, para poder reprimir, en este caso, como está sucediendo en Venezuela. Doctor Jesús, en cuanto a la comunidad de La Parada, ¿en cuánto tiempo cree usted que se puedan estar efectuando las labores para este problema? Ahí ya descargamos una máquina retroexcavadora, que es la que utilizamos para esta clase de trabajos fuertes. La tenemos ya en La Parada y estamos esperando que Corponor nos pida el permiso y poder hacer también el respectivo proceso de contratación, porque a pesar de que la maquinaria es de la gobernación, de la gestión del riesgo, se requiere operador, se requiere combustible y se requiere una serie de mantenimientos que son costosos, empezando por el traslado de la máquina y eso amerita unos gastos que hay que buscar los recursos y empezar lo más pronto posible, porque por eso les dije yo al señor gobernador y le dije al señor Anelfi Balaguera, coordinador departamental de la gestión del riesgo, que íbamos a traer esa máquina para que empezáramos a actuar lo más pronto posible. El dragado que se va a hacer es en diferentes puntos, ¿solamente en Villarosario o se va a efectuar también en el sector de Fonfrío y hacia estos sectores? No, solamente cerca al casco urbano de La Parada, creo que por ahí por lo menos desde donde está, unos tres puntos, arriba hasta un kilómetro. ¿Cuándo van a empezar estas obras? Por eso lo decía anteriormente, ya tenemos la máquina ahí, esperamos el permiso, finiquitar el tema de contratación por la gobernación y avanzar. Bueno, nos encontramos aquí con Julio César Lizarazo, él es del Comité de Riesgo del municipio de Arrago Valdia y él nos va a decir aquí, en este momento, cuando estamos en terreno, cuál es la problemática que se suscita aquí con este represamiento que se viene de la montaña al río Tachil. Bueno, pues principalmente es una problemática que se presentó en la bala invernal del 2010-2011, donde hubo una remoción en masa de acá del sector, alrededor del oasis de la vereda cañuelal del municipio de Arrago Valdia, donde hubo un arrepresamiento de agua, pero a medida que fue avanzando el agua, pues aumentaron las lluvias, la represa como tal colapsó y pues no hubo ninguna emergencia vital. Julio César, el municipio de Arrago Valdia y de Alicias, que están aquí vecinos de ellos, ¿qué se ha hecho para aminorar esta problemática? Pues el municipio de Arrago Valdia en el momento informó ante el ente departamental, pues como todos conocemos la bala invernal del 2010-2011, fue la más fuerte que había presentado el país a nivel histórico, y pues el municipio de Arrago Valdia atendió la emergencia en ese momento. En estos momentos no se ha vuelto a presentar remoción en masa por parte del sector de Colombia, pero en el sector de Venezuela hemos visto que de igual manera se han seguido presentando las remoción en masa. Bueno, muchísimas gracias a Julio César, si usted quiere añadir algo sobre esta problemática que se suscita aquí, pero de todas maneras denos un saludo igualmente a Los Patios y Villa del Rosario. Bueno, pues de igual manera saludar al municipio de Villa del Rosario, al municipio de Los Patios, a las oficinas de gestión del riesgo de estos municipios, y tener en cuenta que el municipio de Arrago Valdia es uno de los municipios que principalmente abastece de agua a estos municipios, en cualquier momento que se tape estos sectores de las quebradas, tanto de La Onda como del sector del río Táchira, van a desabastecer de agua a estos municipios, entonces es para desearle un llamado a estos municipios, que en cualquier momento estén pendientes del municipio de Arrago Valdia, que es quien les brinda este vital líquido, y trabajen mancormonadamente con el municipio de Arrago Valdia en cuanto a la gestión del riesgo. Bueno, seguimos aquí en el oasis, que es el sitio donde hemos querido venir, para contactar de buena mano lo que pasa allí en ese represamiento, que la gente decía que era una laguna, pero al fin y al cabo se comprobó que no, es de la montaña que se viene salud de tierra, y que el día de mañana puede perjudicar mente a los sitios bajos de nuestro municipio de Villa del Rosario, lo mismo que Arrago Valdia y Delicia. Nos encontramos aquí con Eugenio Rangel Manri, que él es alto consejero municipal, pero que sea el mismo que nos dé el saludo para Metro, para Planeta Verde, y nos diga qué constató aquí en el terreno, en la zona del oasis. Muy buenas, Eugenio Rangel. Muy buenos días, Gustavo y Wilson, todos los oyentes de Metro TV y para Planeta Verde, pues la verdad que estamos hoy acá en el municipio de Arrago Valdia, haciendo una visita que obedece a un consejo departamental, al consejo municipal de gestión del riesgo, que se hizo el viernes pasado en la alcaldía municipal de Villa Rosario, con presencia de los funcionarios del sistema nacional de gestión del riesgo departamental, y pues como se viene trabajando, se viene trabajando por órdenes del señor alcalde, el doctor Pepe Ruiz Paredes, en la intervención del río Táchira en el sector de La Parada, pues que amenaza latentemente con que el río se entre al casco de las calles de La Parada, pues hemos constatado en varias visitas, y de hecho pues se constató que sí hay una emergencia bastante grande, pero ya afortunadamente ya el consejo departamental de riesgo departamental ya tiene una máquina ahí en el río Táchira para empezar los trabajos, pero salió esta visita, salió esta visita de este sector que se ha manifestado de que había en un sitio entre La Delicia y Ragonvalia un taponamiento, un represamiento, y vinimos a constatar en el día de hoy, y pues podemos verificar que sí, que existió hace unos años atrás, pero verificando con los funcionarios que nos acompañan, los de Corponor, los funcionarios de la administración municipal, mi apoyo, el doctor Edgar Carreño, y el ingeniero Pedro Silva, nos pudimos dar cuenta con todos los funcionarios aquí acompañados del personero de Ragonvalia y del funcionario de gestión del riesgo, pudimos verificar que sí existe un riesgo latente. Eugenio, ya que se pudo contratar allí, y es una amenaza de verdad para estas regiones, en el caso de Ragonvalia, de Licia, y mismo Villa del Rosario, ¿qué viene de aquí en adelante? Porque pudimos ver que también allí se necesita una obra de magnitudes, sobre todo de una parte económica muy alta. Lo manifestaba el funcionario de la gobernación, Jesús Daza, que pues vamos a, a cada entidad tener un informe, la alcaldía de Villarrosario, la gobernación, Corponor, inclusive aquí mismo funcionarios de Ragonvalia, para citar a un consejo departamental de riesgo para tomar decisiones, consideramos que el señor gobernador, el señor alcalde de Villarrosario, los alcaldes de Ragonvalia, y funcionarios de Corponor, deben estar en ese consejo departamental para verificar y tener un informe general para enviarlo, considero que a la gestión de Ragonal Nacional con el doctor Iván Márquez, porque es verdad que es un riesgo eminente, que haya un represamiento, agarra aquí para abajo y se lleva a lo que encuentra, y de verdad que el más perjudicado es el sector de la parada del municipio de Villarrosario. El alcalde Pepe Ruiz, nuestro alcalde ha estado bastante preocupado por el tema y nos envió a una comisión de la alcaldía hoy para que estuviéramos haciendo aquí presencia y llevando una información exacta para mirar y hacer gestión ante esto. Bueno, lo más importante, Eugenio Rangel, es que usted en representación de la alcaldía, lo mismo el señor Edgar Carreño, lo mismo el señor Pedro de Planación, vinieron a constatar de buena mano y tomar apuntes para informarle al señor alcalde, pero igualmente, como usted dice, a la gestión departamental de riesgo. Y esto va también a la vez a lo nacional. Lo importante es que se evite el día de mañana, como lo dice muy bien usted, una tragedia en la parada o en cualquier otro sitio como lo que ocurrió en Mocoa o en otra región del país. Finalmente, dé su mensaje al pueblo rosariense de que se está trabajando sobre todo en esto del comité o consejo, en este caso municipal de riesgo. La verdad es que encabeza nuestro alcalde y el consejo municipal para la gestión de riesgo del municipio de Villa Rosario, articulado con el consejo departamental, funcionarios de Corponoro, bomberos voluntarios, todos los intereses del comité que se vienen trabajando. Pues hoy estamos acá en terreno, lógicamente vamos a presentar un informe al consejo departamental para buscar que el señor alcalde busque las medidas necesarias a través del gobierno departamental, del gobierno nacional, para tratar de trabajar y evitar este riesgo dominiente que tienen los habitantes del sector de La Parada del municipio de Villa Rosario. Muchísimas gracias, Eugenio Rangel. Él es el consejero municipal de Villa, en el caso, trabajando por la gestión de riesgo de nuestro municipio. De verdad estamos aquí en el oasis, es un verdadero oasis de sobre todo esos paisajes tan bellos, tan hermosos, ese clima que nos invita a conocer la parte rural no solamente de Villa Rosario, sino Ragonvalia. Vamos a seguir aquí en terreno, en entrevistas y también pues informándole de todo lo que pasa aquí en el oasis que es una parte veredal del municipio de Ragonvalia. Bueno, seguimos en Planeta Verde por Metro TV y en este momento nos encontramos aquí con el personero municipal Juan Diego Joya de Ragonvalia y él pues quiso venir aquí a constatar de buena mano también con los de Villa Rosario, los funcionarios, lo mismo de la gestión de riesgo departamental, Corpo Honor y igualmente algunos funcionarios del municipio de Ragonvalia. Pero que sea el mismo que nos diga un saludo para Planeta Verde, para Villa Rosario, para los patios y que nos diga qué pudo constatar aquí en esta visita señor personero. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes, Planeta Verde y pues de verdad agradecer en especial al alto consejero a la visita por parte del municipio de Villa del Rosario y igualmente a los delegados de la unidad departamental de gestión del riesgo. Esto es de verdad que es una visita muy importante ya que en la pasada ola invernal del 2010-2011 pues esta vereda como tal el sitio el oasis vereda del Cañuelal pues se vio bastante afectada dentro de los comités de gestión del riesgo municipales pues hemos estado todas las entidades muy al tanto de pues ciertas alertas que de una u otra forma se tienen. Sabemos que el municipio de Ragonvalia pues es una la principal fuente de agua de los municipios de Villa del Rosario Cúcuta y los patios pero a su vez pues nosotros desde aquí desde el municipio manejamos pues como esa principal alerta en cualquier situación de un desastre o alguna emergencia que se nos llegase a presentar por el tema de la ola invernal. Afortunadamente pues en el pasado mes de mayo no se presentaron emergencias ni situaciones de pronto delicadas pero siempre dentro de la función principal del comité municipal y todas las entidades pues estamos muy al tanto en especial pues nosotros como personería municipal ya que nos interesa principalmente fundamentalmente los derechos y poderle garantizar pues a todos los ciudadanos del municipio que todos tengan de una u otra forma sus derechos estables. Señor personero ustedes conviven allí con Delicia que es el municipio por la parte de Venezuela ¿cómo van las relaciones allí y en un caso que vemos que esta zona de peligro está en el lado venezolano ¿qué se podría hacer allí y si van las relaciones bien con Venezuela en este momento? Bueno en cuanto a las relaciones pues como se pudo constatar en la visita el día de hoy pues está en peligro inminente el municipio de aquí de Delicias básicamente pero sabemos que esto puede llegar a afectar entre tanto pues a toda la zona de La Parada y San Antonio Villa del Rosario pero de una u otra forma pues lo que son las relaciones entre los dos municipios Delicias y Ragónvalia están bien perfectamente y se viene pues de una u otra forma entre esa colaboración armónica entre los dos municipios siempre se ha se ha visto evidente y pues se ha llevado una buena relación con el municipio vecino con el municipio de Delicias Finalmente señor Personero un saludo para el municipio de Villa Losario Los Patios y usted como defensor de la comunidad ¿qué mensaje le da a estos municipios? No pues agradecer de verdad en especial pues esta visita de manifestarles que pues de una u otra forma siempre aquí en el municipio de Ragónvalia estamos muy atentos muy pendientes y pues en cualquier situación de emergencia poderlos llevar a las instancias departamentales y nacionales porque pues de eso se trata pero con la finalidad siempre de prevenir porque es una de las funciones principales y correctivas que debemos tener pues antes de tener que pronto llegar a unas emergencias o a unas situaciones más delicadas Bueno muchísimas gracias al personero Juan Diego Joya seguimos aquí en Planeta Verde desde la zona del Oasis pensamos que hemos cumplido ya en otra meta más de la problemática que se suscita en nuestro municipio Villa del Rosario y sobre todo en esta zona de alto riesgo como lo pudimos constatar allí con las cámaras y vimos desde que empezamos la salida de nuestro municipio Villa del Rosario hasta que llegamos aquí a Ragónvalia lo que refleja el cambio de paisaje natural el paisaje de montaña el paisaje de lluvia que en este momento está acá y desde Juan Frío también el paisaje de bosque seco estos son diferentes zonas climáticas que nos muestran la riqueza que tienen estos municipios del norte de Santander así que pensamos que hemos cumplido por Planeta Verde y seguiremos pues lógicamente informando todo lo que le competa a nuestro municipio Villa del Rosario así que finalmente damos un saludo a los patios a Villa del Rosario a toda la comunidad de la zona de frontera por Planeta Verde el programa ambientalista ecologista de todos ustedes Bueno seguimos en Planeta Verde y con estas bellas imágenes donde mostramos el municipio de Ragónvalia y desde la vereda del oasis pues esperamos haber pues venido a este sitio a mostrarle en este momento las dificultades que del represamiento que se hace allí en esta misma vereda y que puede afectar el día de mañana nuestro municipio Villa del Rosario como las zonas bajas de mismo Ragónvalia y Delicia de verdad una exuberante montaña unos climas muy bonitos un ecosistema en la cual debemos nosotros de cuidar ahí muestra de que Villa del Rosario Ragónvalia todos estos municipios tienen zonas muy bellas todo tipo de clima a 1500 de altura y hasta 2000 del techo es la altura de Villa del Rosario digo de Ragónvalia pero igualmente de Delicia que es el municipio adyacente a Ragónvalia esperamos haber cumplido de verdad y haberle mostrado la realidad de lo que es esta represa que se hace allí y que sobre todo es la tierra que se viene de esa montaña y que el día de mañana puede afectar a muchos habitantes no solamente de Delicia de Ragónvalia sino de nuestro municipio Villa del Rosario así que esperamos haber cumplido Metro TV Asinat Televisión lo mismo Planeta Verde y haber estado mostrándole lo que muchas veces nuestro municipio no conoce esa es nuestra tarea esa es el ser de nuestro canal de ver a ser de nuestro canal y lo importante es que siempre nos tendrán a nosotros como Planeta Verde como canal Metro TV mostrándole lo bello de nuestro municipio pero también las dificultades porque este municipio pues las tiene lo importante es actuar y pues ya vinieron los funcionarios de la alcaldía de Villa del Rosario lo mismo del departamento norte de Santander a buscar la solución a esta problemática de lo que se genera aquí y que esperamos que el día mañana no pase ninguna desgracia como la que pasó en Mocoa pues hemos cumplido una vez más hoy desde Ragunvaldia mañana desde otro lugar de nuestro bello municipio o de cualquier otro municipio del norte de Santander en cámara estuvo Gustavo Vega quien les habló Wilson Rivera que Dios nos bendiga y el Espíritu Santo nos guíe que nos bendiga y el Espíritu Santo nos bendiga y el Espíritu Santo Aquí termina nuestro programa Planeta Verde Pero nuestro compromiso de ayudar a la protección Y conservación de nuestros recursos naturales Apenas comienza Planeta Verde Un espacio para escuchar el llamado de conservación Que nos hace nuestra madre tierra Porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo Hasta nuestra próxima emisión ¡Gracias!